¡Hola, Youtube Frikis! Bienvenidos a Estenecosas número 434, Hugo Silva. Bien, para el que no sepa quién es Hugo Silva, este es Hugo Silva y me han dicho en más de una ocasión que me parezco a él. No sé, juzgad vosotros. Este hombre es un personaje famoso aquí en España y como no quiero que me reconozcan por la calle me voy a poner las gafas de sol. Si tú también crees que me parezco a Hugo Silva, déjame gusta. Si por el contrario piensas que no me parezco a él, déjame gusta. Y si opinas que soy infinitamente más guapo que él, coméntalo. Y nada, por último yo soy Gonon, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.